Si te levantas, esto es lo que puedes conseguir. ¡Tachán! ¡Míralo! Te apetece, te apetece. Pues levántate y te lo regalo. Ese va a ser el deporte de año nuevo. Que te levantes del asiento. Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. ¡Feliz año nuevo a todos! Ahora sí que sí, estamos todos en 2022. Y bueno, pues ya podemos decirlo sin miedo. Estamos en 2022, pero yo sigo aquí aún y durante unos minutitos voy a seguir aquí en la fiesta. Después sí que pasaremos al día de año nuevo, al 1 de enero. Pero es que hay algunas diferencias aquí en la fiesta cuando pasa un tiempo. No sé cuánto tiempo es, no sé si es media hora o es una hora. Pero creo que a partir de la una o así, pues los vecinos ya se van de la plaza, pero no se van a dormir. Y bueno, no sé si Canela nos decía algo especial. ¡Uf! Ahora que la cosa está más calmada me cuesta mantener los ojos abiertos. ¡Feliz año! No sé si siempre me dice lo mismo. Espero que este año esté lleno de alegría y aventuras. Vale, y Tom Nook creo que, bueno, nos sigue vendiendo los gorros. Que por cierto, pues cuando edité y demás, me di cuenta que yo tenía un gorro azul que me lo regalasteis vosotros. Así que hay colores aquí que, bueno, pues que Tom Nook no me ha vendido. Por eso sí que hay un gorro naranja y también de aquí hay gorros azules. Pero bueno, Tom Nook este año no me los ha vendido. Pero bueno, se ve que me lo disteis vosotros y yo tengo ya un gorro azul de estos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es hablar un poquito con los vecinos a ver si nos cuentan algo. Mira, por ejemplo, tenemos aquí Aldería. Hay muchos vecinos fuera. Y mira, por ejemplo, la casa de Paquito está abierta. Son las dos y media de la madrugada, pero bueno, siguen despiertos. Claro, que están de fiesta aún. Compartir este momento con los amigos es la mejor manera de empezar el año. Perfecto, Aldería. Mira, por aquí está Rino. Por aquí había visto yo a Tere. A ver si podemos hablar con ella. Aún recuerdo cómo era el mundo antes del 2022. Sí, parte de la historia. Todas las razones. Es que en verdad estamos haciendo historia, ¿eh? Simplemente viviendo, ya estamos haciendo historia. A ver, Tere, ¿dónde se ha metido? Bueno, no voy a buscar a vecinos en concreto. Solo quería ver un poco lo que decían. Mira, aquí está. Creo que el primer dulce del año que haré será un tocino del cielo. ¿Cómo? ¿Eso qué es? Aunque también podría hacer una cuajada. Espera, espera. ¿Estoy oyendo un regalo? ¿Primer regalo del 2022? Vamos a ver. Vaya, ya empieza el año con un dilema. ¡Guau! Vamos a ver. ¿Dónde está ese regalo? Lo oigo. Está por aquí. Mira, por ahí detrás, por ahí detrás. Vale. Pues lo vamos a explotar. Ahora hablamos con Furio, que está por ahí también rondando. Y creo que estaba también Nenufar. Eso no me parecía mal. A ver. Regalito, regalito. A la primera. Aceptamos ya de primeras con el regalo, ¿eh? Con el tirachinas. Yo creo que a Trina sí que nos ha dado un poquito de suerte. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí en el regalo? Uy, cuántas cosas. Tenemos bandeja de bufé. Bueno. Vale. No sé si lo tenía. Y bueno, ya que estamos, os voy a enseñar cómo son la lata de zumo de uva, que nos lo enseñé ayer, que lo conseguimos ayer y nos lo enseñé. Ahí está. Es blanquita y sale una uva. Y la de manzana, será verde, ¿no? O así. Ah, no, también es blanquita. Bueno, no sé si todas las latas serán blancas. Yo creo que no, ¿no? Bueno, igual no es blanca, pero con la noche no distingo bien el color. No, sí, es blanca. Vale, pues son las latas blancas con una manzana y con una uva. Poco más. ¡Ey, Furio! Furio ya se va camino de su casa, ¿no? Ah, no, ya se ha metido por aquí. Espérate, ¿cómo llego yo ahí ahora? Furio, es que vaya laberintos haces. Desde el punto de vista del universo, hoy es un día como cualquier otro. Eso es verdad. Lo de Año Nuevo y demás es una idea que ha creado el ser humano y que concuerda con... Cómo se mueve la Tierra y demás, pero en verdad esto no existe. No sé. ¿Alguna explicación más científica tendrá, digo yo? Pero para nosotros sí que tiene algo realmente nuevo, ¿verdad? Bueno, sí que es un número más, ¿no? Le sumas uno al 2021, ahora es 2022, ¿eh? Me va a costar decir 2022, ¿eh? Ya, es que cuando escriba fechas y demás, pues los primeros días me equivocaré. Y los últimos, pues espero que no, ¿no? Eso la verdad es que no lo puedo predecir. Vale, Nufar, ¿se habrá ido a dormir? Porque no sé si está afuera. A ver si pone que ya se ha ido a dormir. Estoy de mientras por ahí, cuéntame si puedes. Vale, pues no, no se ha ido a dormir. Pero el que sí que se va a ir a dormir creo que voy a ser yo. Que me quiero despertar ya en 1 de enero. No quiero estar atrapado aquí en la madrugada del 31. Mira aquí... Uy, he roto una flor. Eso no es buena suerte, ¿eh, Catrina? Eso no es buena suerte. Mira, aquí está Olivia. Olivia, ¿qué tal? Después de la fiesta. Hasta que ir a isla se ha quedado muy silenciosa después de todo el excluendo de los fuegos artificiales. Pero es normal. Habrá gente que querrá dormir. Personalmente yo pienso seguir celebrando la llegada del 2022 hasta el amanecer. Yo creo que ningún vecino se va a dormir, en verdad, ¿eh? Hasta el día siguiente. Así que bueno, pues podéis estar aquí charlando con los vecinos. Y tirándoles a las trampas. O hasta que me canse de lo que suceda antes. Veremos, veremos. No sé si aguantarán todos hasta las 6 de la mañana, ¿eh? Pero bueno. ¿Hacia dónde estoy yendo? Creo que estoy yendo hacia mi casa a dormirme. Ah, no. Iba a ir a la casa de Paquito, que él es uno de los que está dentro de casa. A ver si está dormido dentro de casa. O igual sigue despierto. A ver. Pues mira. Sigue despierto con el traje y todo. Es el día de año nuevo. No voy a perderme ni un seguro. Sí, voy a estar despierto todo el día. Y no va a haber nada que consiga que me duerma. A ver si con un café... Yo te preparo un café. Bueno, de hecho creo que tengo uno aquí. ¿Quieres el mío? Tengo aquí un cafecito. Por si acaso algún momento digo, uy, que me duermo. Bueno, me voy a dormir ya, así que da igual. No lo quieres. Bueno, se ha puesto aquí los cochecitos de carrera que le regalamos. Podría ser que te lo he puesto en alguna mesa o algo, ¿no? Buah, es que la casa de Paquito es muy fea. Chicos, se puede reformar la casa de Paquito para dejar la casa original. Pero es que, aunque sea fea, es como, no sé, es el primer vecino que tuvimos en Aguacate. Me da pena destrozar esta casa. Es feísima la casa, pero es que, no sé, es nuestra casa. Y bueno, todo lo que le hemos regalado creo que desaparecería, así que... No sé, la verdad, no sé. Bueno, Paquito, yo me voy a dormir que me quiero despertar ya, pues, en año nuevo. Realmente, hasta que uno no se acuesta y se despierta, no siente que esté a ser un año nuevo, ¿no? Se piensa que es el mismo, simplemente, pues, que ha habido 12 uvas entre medias. Bueno, en algunos países de Latinoamérica, si no creo mal, es común comer lentejas el día de Nochevieja. A mí me encantan las lentejas, la verdad, así que yo apoyo la decisión totalmente. A la mira, la tele ya sí que se me ha roto por completo. Pues nada, me echo una cabezadita y nos vamos al 1 de enero. Con la ropa puesta y todo, ¿eh? Me duermo. Pues nada, ya estamos aquí en 1 de enero definitivamente. ¿Qué hora es? Bueno, ahora veremos. Ahora le preguntaremos a Canela. Pero bueno, hoy estamos ya en 1 de enero y mañana en 2 de enero, que es el directo especial, pues, de año nuevo. Así que no os lo perdáis. Mañana, 2 de enero, domingo. A las 5 de la tarde. Directo especial, año nuevo. A no ser que pase algo, que entonces diría, oye, no va a haber directo. Pero vamos, en un principio hay directo. Así que no os lo perdáis jugando con vosotros y con regalitos de año nuevo. Venga, vamos a iniciar ya. Por cierto, el directo será en YouTube, por si alguien tiene alguna duda. ¡Feliz año nuevo! Espero que sea un año de felicidad y prosperidad para nuestra isla. Son las 3 y 37. ¿3 y 37? Es que uno no se puede acostar tarde, ¿eh? Uno no se puede acostar tarde, que luego pasa lo que pasa. Oye, bonito café o chocolate calentido que tiene canela, ¿no? Antes tenía una bebida con hielos. Bueno, supongo que es porque es invierno, ¿no? No me había fijado aún. Bueno, pues estamos... Bueno, al menos estamos en 1 de enero. No me he despertado en el 13 de enero, por ejemplo, ¿no? Dices, llevo 13 días durmiendo. Un sábado más tendremos a Totakeke actuando en la plaza. A la hora que el público le pida canciones, así que no dudéis en hablar con él. Pues casi me da tiempo a pedirle canciones, vamos, a estas horas. Pues es todo por hoy. Disfrutad de la vida en la isla. De acuerdo, Canelita. Bueno, hoy Canelita... Uy, qué ambiente. Qué ambiente de 3 de la tarde, ¿eh? Hoy Canelita ya no trabaja más. Ya... pues eso. O sea, ya no trabaja, no... Ya no descansa más, quería decir. Porque ya... Ya se ha librado demasiado durante un día. Pues nada, Paquito, feliz año nuevo. Yo aquí aún con estas ropas, ahora me voy a cambiar. Musculitos veo preparados, listos y ya. Hablemos. Yo les hablo a mis músculos, ¿sabes? Así que hacen más los trozos, como unas plantas. ¿En serio no me van a decir nada de año nuevo? ¿Cómo? A ver, voy a cambiar mi ropa. Igual se creen que estamos en el mismo día de ayer. A ver, ¿qué me puedo poner hoy? Hoy algo más normalito, ¿no? Mira, al final ayer no me puse muchas gafas. Hoy, pues mira, me voy a poner un anorak. Azul, venga, va. Pantalones, pues de estos, ¿no? Simplemente. Y bueno, así yo creo que ya voy bien. Ya por cambiarme un poco voy a ponerme este gorro. O bueno, mira, os puedo enseñar el azul. Que es que lo tengo por aquí. Mira, aquí tengo estos que son del año pasado. Que supongo que habrá algún color más. Y este me lo regalasteis vos. Otros. Y bueno, estos igual también, ¿eh? Porque claro, los que yo tengo están arriba. En los bolsillos. Bueno, no lo sé. En fin, me voy a poner este que... Bueno, este... Es que no sé qué color ponerme. Voy a ponerme el rojo. Que el rojo me encanta, la verdad. El azul también estaba chulo. Pero bueno, el rojo como lo compré yo. Pues nada, aquí con nuestro cafecito mayanero. Aunque este café no sé cuánto tiempo lleva hecho. Así que... Me da un poquito de miedo bebérmelo. A ver, voy a intentar hablar con vecinos con los que no hablé en la madrugada de ayer. Bueno, en el trocito que acabamos de ver. Como por ejemplo, Marti. ¿Marti está en casa? Sí, está en casa. Vale, pues lo que voy a hacer es conseguir algún ingrediente. Porque quiero cocinar en su fregadero. Que tiene ahí un fregadero en el que se puede cocinar. Entonces voy a ver qué recetas de cocina son fáciles para poder cocinar sin tener que coger muchos ingredientes. Bueno, puedo hacer un paquete de reina simplemente. No, pero yo quiero algo consistente. Mira, voy a hacer un tomate relleno. Con tres tomates. Perfecto. Y a ver si me encuentro con algún vecinito. Igual están todos igual de cansados que yo, eh. Mira, está por ahí Olivia. Y ya está. Por aquí tengo tres tomates. Perfecto. Olivia. Feliz año nuevo. Espérate que aquí no te voy a ver. Que te va a tapar el árbol. Muévete. Ahora. Dos patas. Me alegro mucho de verte, Raspas. ¿Qué te cuentas? Esta hora del día suele darme un poco de modorra. Ay, perdón. He postezado en público. Qué apuro. Pero si son las tres. Madre mía. Bueno, claro, es que... Igual, si hubiese entrado en la mañana, sí que me hablaban un poco de... Pues ya no hubiese más, pero a estas horas de la tarde... A estas horas para ellos ya esto es año viejo. Pues nada, vamos a cocinar aquí a ver qué pasa. ¿Traspasaré el peso o qué pasa? No lo sé. Igual lo hago encima del peso, ¿no? La verdad es que no lo sé. Y este tomate relleno se lo voy a regalar a Paquito. Para que empiece con comida... Estoy cocinando en el... De verdad. Bueno, pues nada. Eso era. Cocina si está ahí el objeto sin hacer nada. Pues nada, tenemos aquí el tomate relleno y... Pues no puedo hacer nada más, ¿no? Oye, Martí. Uso mi vascula de cocina con plato demasiado poco. Me he pasado las horas imaginando los palatos que podría preparar una cocina bien equipada. No, 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 no. El problema es que imaginármelos no me quitan la hambre. Pues tendrás que cocinar entonces. Bueno, Martí, lo que te iba a decir. Este libro está a punto de caerse, ¿eh? ¿No puedes ponerlo un poco más en medio? ¿O es porque se abre? ¿Qué es esto? ¿Un león? Esto te lo regalé yo creo, ¿no? No sé ni lo que es. ¿Es un topo o es un león? Bueno, no sé. Te lo voy a dejar abierto que al menos así parece que hace un poco más de contrapeso. Y bueno, nos han dado millas aquí, supongo que por cocinar, ¿no? Mira, también nos van a dar si... Ah, no, por hablar con vecinos. Vaya. Si nos tomamos un café también nos dan... Pues... Millas. Ahí el Figaro ya nos felicitó el año nuevo, así que no creo que hoy nos lo vuelva a felicitar, ¿no? Pues no sé. Luego sí voy, que no sé si podré. Pues le pregunto. A ver, ¿dónde está Paquito? Mira, aquí está. Ah, vaya. Te has sentado. Perfecto. Muchas gracias. Creo que si hago así se levanta, ¿no? No, ¿verdad? Y se está comiendo un donut. Pero no decías que ibas a hacer más deporte, Paquito. Es que ya sabía yo que no te tenía que creer. Es que no puede ser esto, Paquito. Hola, volvemos a contarnos, crack. ¿Qué hay? El año pasado, mi propósito, daño nuevo... Ah, mira, sí que nos hablan de año nuevo. Fue mazarme. Y este año va a ser mazarme todavía más. Pero si estás comiendo un donut. Venga, hombre. Yo te iba a regalar aquí un tomate relleno, que esto pues parece que... Mira, se vea enseñar en su cara. Mira, Paquito. Si te levantas, esto es lo que puedes conseguir. ¡Tachán! ¡Míralo! Te apetece, ¿eh? Te apetece. Pues levántate y te lo regalo. Si no te levantas, no. Haz el esfuerzo, venga. Ese va a ser el deporte de año nuevo. Que te levantes del asiento. Bueno, pues nada. Cuando se levante ya se lo regalaré. No voy a estar aquí esperando a que se levante. Pero mira. No sabía que hacían esa animación, ¿eh? También podríamos hacer deporte, ¿no? Con el radiocasette. Y así, Paquito, pues que haga un poquito de deporte, ¿no? Pero bueno. Si tuviese algún Joy-Con conectado, pues lo haría. Y así, pero voy a hacer el deporte con los Joy-Con. Y mira, ya que estamos, vamos a abrir unas cuantas cartitas. Porque a mí me dijisteis que había algunas cartas que si no las abrían en Navidad, pues no tendrían mucho sentido. Mira, me han llegado aquí las 12 uvas. Van con U. A ver, a ver. 3.000 vallas gratis. Qué bien. Muchas gracias. Cuantas vallas. Vale. Mira, las puestas... Yo solo abro las puestas, la verdad. Las de los vecinos. Mira, abro esta para que se vaya borrando. Pero es que hay poco más. Vamos aquí con las de Pichet. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Perdón por abrirlo tan tarde. Muchas gracias, Pichet. Bueno, pues esto es de mi cumpleaños, al parecer. A ver, aquí una y nos regala póster de Avelina y de Felina. Me encanta Felina. La tuve, pues como dice ahí en el New Leaf, lámpara de techo, bandas. Espérate, que no tengo hueco. Pues nada, no puedo abrir más. Esto porque tengo aquí una piedra y aquí una receta. Papel de regalo festivo, esto. ¿Cuándo lo he cogido yo? No tengo ni idea. Bueno, vamos a abrir estos regalos de Pichet. Panel LED pequeño. A ver, ¿esto qué? ¡No! Vale, 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 vale. Esto lo podemos personalizar. Bueno, yo lo conté, claro. Igual por eso me lo ha regalado. Esto en el New Leaf yo lo tenía en mi casa. De hecho, no sé si lo sigo teniendo. Mira, una máquina de gancho. Uy, esto no sé dónde ponerlo, eh. Pero esto tengo que ponerlo sí o sí. A ver. ¿Se mueve el gancho? Sí, 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 sí. Se mueve. A ver, a ver. Si tengo suerte. Va automático, eh. Lo mueve con la mente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo siento, lo siento. ¡Ay! No ha habido suerte. ¿Se da todo el rato así? Igual alguna vez sí que lo coge y lo tira, eh. Y me lo regala, ¿te imaginas? Bueno, ya veremos dónde lo pongo. La verdad es que no sé dónde ponerlo. O sí, lo puedo poner al lado del parque para que los niños se gasten el dinero. Aunque no, bueno, nunca nadie va al parque este de aquí, así que nadie se gastaría el dinero. Mucho cuidado con las máquinas de gancho, que todas suelen estar un poquito trucadas. Lo podría poner aquí. Bueno, tendría que ver qué colores hay primero. Y eso. A ver, ¿qué más? Ah, bueno, sí. Que estaba yo hablando del panel de LED. Eso lo tenía yo en mi casa del New Leaf. Y yo tenía un diseño que ponía casa de salva. Y entonces, pues nada, era ese diseño que salía ahí todo el rato. Nada más. Pero bueno, como lo hice yo, pues me hacía ilusión. No sé si lo sigo teniendo, la verdad. O lo quité. Igual ya dije que era un poquito cutre, porque sí, era un poquito cutre. Y lo cambié. No me acuerdo, ¿eh? Igual lo sigo teniendo. Vamos a ver. Esto se podrá personalizar y poner el diseño que quedamos, ¿no? Supongo. Vamos, porque si no, no tendría sentido. Podemos poner una estrella, un corazón, un tic, una X, bebidas, karaoke, abierto, sonrisa, estampado, que eso no va a quedar bien. Y diseños. Que este es un poquito... Oh, mira, para que no entren. Pero bueno, ahora ya estamos en paz, contento y nendo. Un poquito, no mucho, pero un poquito así. Así que no vamos a ponerle eso. Vamos a ponerle a Tom Nook, a Olivia. Y bueno, un aguacate por aquí. Pues la verdad es que no sé cuál poner. Voy a poner el aguacate, creo yo, ¿no? Por cambiarlo un poco. Son dos kits. Pues bueno, al menos algo es algo, ¿no? ¿Y dónde lo pongo? Pues no lo sé. La verdad, no lo sé. En la entrada puede ser, en la entrada igual queda un poquito cutre. Bueno, es que esto si no haces un diseño en concreto, pues la verdad es que no queda tan bien. Pero bueno, para usar el objeto, porque este objeto... Es que cuanta más nostalgia me trae un objeto, más me gusta. Por aquí... Ah, mira, están saliendo las flores de estos arbustos. Qué bien, perfecto. Vamos a ver cómo podría quedar esto aquí. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Un poquito más. No, no lo puedo acercar más. Podría ponerlo donde está el semáforo, tal vez. Pero bueno, por ahora lo dejo ahí. Si fuese uno el doble de grande, igual quedaría mejor. Pero bueno, eso ya sería una locura. Pues nada, creo que el objeto ese me ha quitado de la mente totalmente lo que quería hacer hoy. Así que no sé, voy a tomarme un traquito de café. No sé para qué he hecho esto. Ahora tengo que vaciarme. Es que de verdad, Salva, todo es contraproducente. Un momento, ¿estás cantando Paquito? ¿O el que cantaba era Tota Queque? Porque ya a Paquito le tengo que dar el plato este. Pero nada, que sigue ahí. Y ahora está con el móvil. ¿Qué estás? Felicitando el año nuevo. Espérate, que se ha dormido. Se ha dormido mientras estaba viendo ahí TikToks. SalvaGamerBarraBaja en TikTok. Pues nada, Paquito. Esto es increíble. ¡Eh! ¡Despierta! A ver, y si... Si le hago alguna emoti WhatsApp, ¿puede que se despierte? No. No hace nada. Ni le puedo asustar, tal vez, ¿no? ¡Buah! Nada. Pues nada, hablo con él. 9997, 9998... ¡Ay! Al final va a resultar que esta postura no era mejor para dormir. ¡Me duele todo! Hombre, pues mientras tienes el móvil en la mano... Demasiado que no se te ha caído. Pero bueno. ¡No! Como se ha caído... Bueno, mira, antes me termino el café. ¡Qué bueno estaba! Y ahora sí que te puedo dar... Pues... El tomate este. ¿Eh? ¿Esto qué es? Si te ha encantado al verlo. Tomate relleno. Seguro que te encanta. Anda, un tomate relleno. Con lo que a mí me gustan. Pues comételo, ¿no? Va, comételo. Llamas de energía para 8 o 9 series de abdominales. Come, cuida, espatoso. Tengo algo espectacular para ti. Una gabardina gruesa. ¡Guau! A ver esto. No te cortes, que es tuya. Vamos a probarnos. Gabardina gruesa. Esto creo que es nuevo, ¿no? Aquí está. Ahí nos la ha puesto. Bueno. La verdad es que... Me queda un poquito larga, ¿no? Bueno, claro, las gabardinas son largas. No sé, prefiero en mi anorak. Por ahora he paquitado, pero bueno, en algún momento me lo pondré, digo yo. O igual, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, a estas horas... Es que esta hora es un poco rara, porque a mí... El ambiente me parece que es de mañana. Y la música que suena, no sé si es música de año nuevo o es la música de las tres, la verdad. Yo creo que es la música de año nuevo, ¿no? A mí esta canción no me suena. Pues eso, voy a entrar en las tiendas, que supongo que estarán abiertas, ¿no? Bueno, un 1 de enero no será haber ninguna tienda abierta, pero bueno, aquí en Animal Crossing no tienen festivos. Aquí trabajan, pues todos los días de todas las semanas. Vale. Bueno, tenemos por aquí esto. Que esto yo creo que no lo tengo aquí. En el Happy Home Paradise sí, pero aquí no, así que lo voy a comprar. Excelente decisión. Ya lo sabía yo. Y esta planta creo que es... Bueno, no creo... Es una yuca, ¿no? Sí, vale. La verdad no es nueva. Salva, no te inventes cosas que demasiado inventaste ayer ya que los globos eran nuevos, ¿eh? Nada, me fui a ver el vídeo del año pasado y todo para saber si eran nuevos o no, porque digo... A ver si estoy haciendo aquí el ridículo. Bueno, pues sí, lo hice, porque no eran nuevos. Mira, vara de luz. Nos la vende ahora tendo y nendo. Perfecto, yo quiero la vara colorida. Así que creo que me voy a ir a Call of A1, que bueno, ahora estarán todos los establecimientos abiertos. Pero antes voy a ir a las hermanas manitas, porque bueno, estamos en enero. Nueva colección. Bueno, nueva colección no. Ah, mira, tenemos aquí las dos bolas de nieve. Si no las exploto. Así que creo que voy a hacer el muñeco de nieve antes de entrar, porque como he chutado la bola, no sé si ya desaparece. Vamos a ver. Está complicada esta bola, ¿eh? Mira, ahí está el nufar con el polo. No, el polo no, es una piruleta. Pero bueno, hablaremos con ella. A ver. Aquí tenemos mucha nieve, así que, bueno, pues aunque haya flores, podemos construir aquí el muñeco de nieve. De hecho, bueno, creo que una de las últimas veces lo construimos aquí, ¿no? O fue fuera de cámaras, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, vamos a construir un muñeco de nieve normal y corriente, del tamaño normal, porque a mí los muñecos de nieve pequeños me dan muchos problemas. Al final los puedes construir, pero a mí siempre me dan algún problemilla y yo quiero que salga todo bien. Así que, bueno, nada, voy a hacerlo normal y corriente. Aunque, jolín, ya está casi hecho. Venga, voy a hacerlo de este tamaño. Esto es el cuerpo. Y ahora la cabeza, pues tiene que ser un poquito más pequeña. Ahí hay espacio suficiente, de hecho ahí he construido yo varios copitos, así que no debería de haber ningún problema en construir ahí un copito. Que yo creo que más que por el tamaño es por el espacio, que por eso no me dejaba. Pero aquí hay mucho espacio libre, así que sí que va a crecer el copito sin ningún problema. El problema es el tamaño de la cabeza. Creo que un poquito más grande y ya la debería de poner, ¿eh? A ver, así. Sí, igual un poquito más grande, ¿eh? Así. Vale. Pues vamos a ponerlo. Y ahí tenemos nuestro copito perfecto. Sí, muñeco de nieve perfecto. Ahí está. Ya sabía yo. Pero bueno, como no me dan recetas, pues la verdad es que lo único que me dan es un copo de nieve XL. Y bueno, todos los días que habléis con los copitos, aunque se estén derritiendo, o sea, los que tengáis construidos os dan copos de nieve XL, ¿vale? No os lo dan solo cuando lo construyes. Así que, pues, puedes conseguir creo que cuatro copos de nieve que sale al día si cada día construyes un muñeco de nieve. ¡Oh, hola, ponecillo! Me alegro de verte, Saltitos. ¿Cómo va todo, Narufar? Aquí estás. No te estaba buscando ni nada, pero me alegro de verte. ¿Y algo de año nuevo? Claro, porque es que esto es lo primero que te dicen siempre. Oye, ¿a ti te gusta compartir con tus amigas y familia las cosas que adoras? En plan, aficiones y demás. A mí es mío, me encanta compartirlo todo. ¿Cómo ves que es mejor si otra gente te entiende y te apoya, no? Jo, ojalá vivir en una casa llena de gente con las mismas aficiones y gustos que yo. Yo creo que al final chocaríais, ¿eh? Porque, bueno, no sé. Yo intento que mi familia juegue a los videojuegos, pero no lo consigo. Antes jugaban más, ahora ya pasan de mí. O sea, sería tan divertido. No me iría a dormir jamás, Saltitos. Total, que compartir es lo máximo y todo el mundo debería hacerlo. Bueno, eso sí. Eso sí. Pero no seré en un far, no sé. Cosiduida medida, ¿no? Aunque tampoco te voy a juzgar si quieres guardarte las cosas para ti, guapi. Y aquí respeto a los demás ante todo. Bueno, pues si tanto quieres compartir, ¿por qué no pones la isla online, eh? Porque vaya para una cosa con la que podías compartir muchos momentazos con tus amigos, pues no lo habéis puesto en el New Horizons. Ala, ya lo he dicho. Me voy a meter en la tienda antes de que venga a pegarme en un far. Es que al New Horizons yo creo que le falta un puntito de multijugador simplemente. Pero bueno, ¿qué será para hacer? Vamos a ver la colección de enero. Que creo que he visto un anorak de estos, creo que se llama anorak de trabajo o algo así. Impermeable de trabajo, eso. Que la verdad es que no sé si tengo los tres colores. Creía que había de más colores y pues parece que no. Pero bueno, esta blusa uniforme creo que es nueva. Pero es bastante fea. Bueno, mira, esta está bien y esta creo que también, eh. La blanca y negra yo creo que es la mejor. Por comprar alguna. Y luego aquí, oh, el suéter pijo. Me gusta como me quedan, pero la verdad luego no me los pongo nunca. Así que voy a ir a por esta camiseta que creo que es nueva. La blusa uniforme. Vestido smoking. ¿Cómo? A ver, esto pues a mí no me queda bien. Pero igual a alguna vecina, sí. O a Jereza, te imaginas a Jereza con esto. Vestido smoking. Pues está interesante, eh. Creo que lo voy a comprar. Que me lo deje en el trastero. Y se lo regalaré. He comprado el rojo, ¿no? El más llamativo. Pero bueno, no sé. Ya veremos. Pues eso, me voy a comprar esta. Y también que me lo mande al trastero. Aunque no he visto si se había zapatos. Bueno, no da igual. No quiero más. Pili. Demasiada ropa nueva. Pues nada. Me voy de aquí. Y no sé si ya cayó fauno o qué. Bueno. Mira, ahí está Nenufar. Y Paquito aquí. Vaya, vaya. Júntense un poquito más. Mira cómo va Paquito. Yo iba a ir a Cayo Fauno, pero yo si quieres me quedo aquí espiándose. Mira, aquí detrás del mueble que no me vean. Mira, Paquito está... Me ha visto, creo, eh. Creo que me ha visto. Sí, sí, sí. Ay, mira, amigo, mira. Nada. Paquito ya me ha visto. Ya no va a hacer nada más. Tengo que ser un poco más discreto. Es que con este gorro, ¿cómo voy a ser discreto? Pero bueno. Nada, Paquito me ha visto. Ha habido contacto visual. Ya no es posible la expiación. Pues nada. Uy, había visto esto y creía que era un copito. Pero no, no es un copito. Es un muñeco a nivel normal y corriente. Oye, la cárcel esta no la utilizamos. No sé, al final voy a tener que desmontarla o hacerla un poco más pequeña. ¿No? Ya que no se utiliza, pues la hago un poco más pequeña. Pues nada, tendré que hacer que alguien cometa un crimen para meterle en la cárcel. No sé. Oye, la verdad es que mi isla la veo bonita, eh. Bonita, pero un poquito rara. No sé. Me gusta, pero podría ser mejor. Así que yo creo que haremos algún cambio prontito, eh. Mira, están creciendo las flores de aquí también. Se ve que tengo muchos arbustos de este tipo, eh. Porque están creciendo las flores de todos. Así que bueno. Perfectísimo. Por mí, perfecto. Y a ver los de la plaza. Porque en la plaza tengo arbustos, pero no sé de qué tipo son. Normalmente los voy cambiando y voy poniéndolos de temporada, pero a veces se me olvida. Creo que son plumerías, eh. Estos de aquí. Los puse creyendo que era la temporada y pues no. Y no los cambié. Pero bueno, ahí están. Pues nada, me voy a ir a Calle Fauno o me tomo un café. Ah, bueno, espérate que cuando ha empezado el juego he visto a Narciso aquí. Y he visto aquí este objeto. Vale, libro animado. Digo, a ver, ¿qué es esto? Porque a mí no me suena haber dejado nada. Pues sí, me dejé aquí un libro animado. Y todos estos hierros y oros y de todo. Bueno. Ya lo recogeremos en un futuro. Vámonos a Calle Fauno a ver qué nos toca en la tómbola de la Dino. Y a ver si hoy sí, pues Fauno nos felicita el año nuevo. Yo creo que no, en verdad, eh. Yo creo que no le han añadido ninguna línea. Pero bueno, todo es intentarlo. Vamos principalmente a que me toque la vara de luz de colores de la Dino. Porque la verdad es el número 30, así como me habéis dicho en los comentarios. Muchas gracias. Y nada. Ya que están el resto de puestos abiertos, pues igual me hago un paseo. A ver si me compro algo más. Vale, pues aquí estamos. Este clima está chulo, eh. Está por ahí, estaba por ahí Fauno. Voy a hablar con Marilyn. Simplemente se me olvida del nombre, eh. Muy buenas. Todos estos comienzos le han dado muchísima vida a la glorieta. Simplemente hablan de esto. Y ya está. No nos dicen nada de año nuevo. Pues nada, vamos. Está ahí Katrina, que ya nos le dio el futuro anoche. Así que... Más futuro, ¿no? A ver si nos va a echar alguna maldición. Y a ver la Dino. Pesito, me sé para qué salva. ¿Cómo va eso, primo? Venga. Dos veces, eh. No más. Vamos allá con la primera. Espérate. Yo quería esto. Eh, dame... Ah, que no tengo sitio en los bolsillos, ¿no? Vale. Pues mira, vamos a usar a nuestro amigo Tortimer para que nos guarde cosas en el trastero, ¿no? Para eso sirve, Tortimer. Vaya, vaya, vaya. Ahora sí que me necesitas, ¿eh? Sí, quiero guardar objetos. No me juzgues. Vale, pues la verdad es que podría guardar, pues casi todo, ¿no? Esto, 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 esto. Ay, mira, los regalos de Unai. Bueno, sabemos que eran los pósters, así que no hace falta que los abramos. Sí, es que guárdalo todo. Es que... No me hace falta nada más. Bueno, esto por si acaso, déjalo. Pero el resto de cosas, la verdad es que las puedes guardar todas. Bueno, la máquina de gancho me la dejo fuera para ver si encuentro algún hueco. Eso es todo. Y nada, pues muchas gracias Tortimer, me has guardado todo. Oye, así es mucho más fácil guardar cosas en el trastero, ¿eh? Porque cuando entras en casa en el trastero, tienes que darle al objeto, darle a guardar, tal y cual. Es mucho más fácil guardar cosas en el trastero con Tortimer y con el cobertizo supongo que será igual. Así que, nada, un tip. ¿Qué será? ¿Qué será? Que primero te llevarás. El número 8, cucurucho, limón y lima. Limón y lima, nunca he visto algo así junto, ¿eh? Pero bueno. Supongo que será amarillo y verde, ¿no? Ahora lo veremos cuando saquemos el segundo objeto. Que es el 30, el 30, el 30, el 30. Por favor. Número 9, cucurucho, pastel y melón. Pues nada, nos quedamos con las ganas. Estoy sacando todos los cucuruchos. Pues nada, vamos a ir de dos en dos. No tenemos que tener ludópatas de heladino, así que de dos en dos no está mal. Dos cucuruchos, uno de limón y lima. De verdad, ¿pero por qué la lima es azul? En Japón. Aquí, al menos en España, es verde. Y el pastel y melón. ¿Pastel y melón? Bueno, si vamos a ver algún sabor típico de Japón, que pues en España no han sabido traducir, ¿no? Y han puesto pastel, ¿no? Pues bueno. Ahí está. Tiene una pinta, ¿eh? Y la de melón tampoco me suena que ha usado mucho. Mira, ya que estoy aquí, voy a ver si alguien puede cambiarme la máquina de gancho y ponerla de algún color blanco para que pegue más con el parque. Digo, a ver, salva, si estás aquí, pues cambia el color de la máquina de gancho. Está verde, amarillo. Ah, mira, cambian también los objetos de dentro. Azul, rosa, celeste. Mira, sí, hay blanco. Y negro, vale, pues lo voy a cambiar a blanco. Tiene, pues, algunos colorines y más, pero bueno, al menos es de color blanco principalmente. ¡Todo listo! Vale, ahí la llevas. Pues muchas gracias. Ahí la llevo. Con el cucurucho este. La verdad es que estoy deseando caerme y que se me caiga el cucurucho, ¿eh? Tú buscas alfombras, vamos a ver. Mira, una placa base. Pues no me interesa ninguna. Palabras tristes. Ay, a ver, pues llame cosas más chulas, porque es que vaya cosas me estás poniendo últimamente. ¡Hala, ya le da un mordisco! Nada, el contador está predestinado a que se mantenga. Pues nada, me vuelvo a mi isla. Fauno, feliz año nuevo. ¡Hala, adiós! Él no me va a felicitar, así que ¿para qué voy a hablar con él? Venga, quiero volver a casa. Aunque bueno, he podido dar un montón de cosas, ¿eh? Bueno, quiero volver a casa. También tiene Roddy el servicio de paquetería, que eso es lo que hace el tortimer en verdad, o sea, ¿para qué? Vale, pues ya estamos por aquí. Ojo que ya se está empezando a ir el sol, ¿eh? Ya serán las 4 o así, ¿no? Las 4 y 5 y no me he enterado. Claro, desde Calle Fauno nos llegue el reloj de la plaza. Pues nada, vamos al parque y vamos a poner ahí la máquina de ganchos. Y lo que no sé es dónde poner la papelera ahora. Porque claro, tengo que quitar esta papelera. Podría haberme la llevado y haber puesto una... O sea, haberla y cambiado el color a blanco también. Pero no. No me acuerdo. Vale, ponemos aquí la máquina de gancho. Aunque igual queda mejor en la zona comercial, ¿eh? Puede ser, puede ser. Bueno, por ahora la voy a dejar ahí. Y la papelera la voy a poner aquí, que creo que hay un hueco. Aunque no se ve. Creo que hay un hueco. ¿No? ¿Más no me dejas? Sí. Hay un hueco aquí. Pues bueno, no se ve mucho, pero bueno, hay un hueco. Así que ahí la puedo dejar. Digo yo. Bueno, pues bueno, enero, llegan peces nuevos, llegan bichos nuevos, supuestamente. Depende del hemisferio norte o el hemisferio sur en el que vais en vuestra isla, pues pasarán unos peces y pasarán unos bichos. Así que, pues eso. A pescar todos. Mira, voy a pescar yo ese pez, por ejemplo. A ver qué es. Tiene pinta de ser un amarguillo de esos, ¿no? Pero bueno. Con los peces de río no nos dan muchas recetas. Mira, es que la primera, ¿eh? Ahí está. Esto como era, amarguillo. Es que... Sé hasta qué peces son por la silueta, ¿eh? Esto es increíble. Pues nada, me voy a venir aquí con nuestro copín, porque es pequeñísimo. Y nada, vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Feliz año nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!